Que le sopla la vela Primo, dile 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 que le sopla la vela Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Juan Para venirte a cantar A la música del cielo A la música del cielo Y en este día voy a cantar Hoy por ser diabeto santo Nunca venimos a cantar Parece boxeador Parece boxeador Y ahí está el modelo 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 Pícale con el dedo primo Pícale con el dedo para que baje Y que me echen tan pico hermoso ¿Cómo tan pico hermoso? Y ya acaba el ato ¿Qué? ¿Qué?